¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast. Hoy vamos a revisar cómo hago mi podcast. Son de diferentes formas. Hoy lo hice así en mi sala. Mírenlo. Ahí están. Ahí están las iluminaciones que son importantes. Y bueno, hoy les contaré cómo hacer el podcast, cómo lo hago el podcast, qué herramientas, qué software, cómo lo subo a mi web. Así que está muy bueno. Les invito a que lo vean. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy es miércoles 15 de mayo del 2019. Estamos empezando un miércoles más aquí en el podcast. Estamos haciendo una prueba de un Instagram Live al mismo tiempo. Así que ya veremos, ya me van diciendo qué les va apareciendo a todos los seguidores de Instagram. En todo caso, hoy traemos un tema realmente fabuloso. Y es cómo yo hago mis podcasts. Hoy les voy a explicar cómo yo hago los podcasts. Es decir, la versión en audio que nos va a ayudar muchísimo para poder llegar a más gente. Vamos a ver que esto es una estrategia de Inbound Marketing que te va a permitir llegar a más personas a ese segmento de mercado que de pronto les gusta escuchar audio y que tú puedes llegar a ellos a través de esta herramienta que es el podcast. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia Catamán.com. Esta academia en donde tenemos los cursos para emprender, cursos online en esta academia que permite una formación continua. Y ahora estamos con un curso, un curso buenísimo, interesante para todas las personas que quieran recién emprender que tienen varias ideas de negocio y no saben cuál de ellas poner en práctica. Pues ahora traemos en el curso de validar ideas de negocio. Estamos en la clase número 3 y vamos a ver cómo cuantificar esa demanda pasiva. Es decir, aquella demanda, aquellas personas que no nos están buscando, pero que sí, que podemos saber cuántas hay y que nos va a permitir poder llegar a ellas y generarles ese interés. Y posiblemente, que y más seguramente la idea es que sean nuestros clientes. Así que, echarle un vistazo a este curso que está maravilloso. Y recordarles que estamos con el 50% de descuento en nuestra plataforma por lanzamiento. Es decir, por una suscripción, ya no 10 dólares, sino de 5 dólares pueden acceder a todo, a todo el material. Estamos en el curso número 8. Por eso, por este tema de lanzamiento, pues estamos haciendo esta distinción, este precio reducido del 50% para que todas las personas que confían ya en esta academia, desde el inicio puedan contarte aquí en adelante para toda la vida con esta suscripción por 5 dólares. Acceder a todos, a todos, pero a todos los cursos que podamos tener. En todo caso, echarle ahí la invitación. Y pues bueno, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en el tema. Y vamos a hablar sobre lo que es el podcasting, sobre todo cómo yo lo hago, ¿no? Y para esto quería también comentarles que voy a dejar en las notas del programa los enlaces a otros podcasts donde ya había hablado de qué es el podcasting y cómo podríamos empezar a ganarnos la vida con el podcasting. Pero ahora, específicamente, vamos a revisar cómo podemos realmente, cómo yo hago el podcast para que ustedes lo puedan aplicar. Vamos a revisar cómo tienes que preparar el podcast, qué software necesitas, qué plugins, cómo se graba y en fin. Así que el programa de hoy está interesantísimo. También cómo lo enlazamos a tu sitio web es importante. Así que ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, comentarles que primero, antes que nada, obviamente ya debiste haber preparado tu calendario editorial, es decir, aquel contenido importante y de valor que tú vas a ofrecer a tu audiencia, a tu nicho de mercado, a tu avatar, que también ya lo habíamos hablado en el podcast, que es importante saber a quién le vas a hablar para, de acuerdo a ello, generar ese calendario editorial realmente muy, muy importante y que va a ser de atracción a todas aquellas personas que puedan interesarle tus productos o tus servicios. Entonces, una vez preparado el calendario, cada día, bueno, dependerá del día, si puedes hacerlo diario, cada tres meses, cada tres semanas, perdón, o una vez a la semana, o una vez al mes, como cada cual, se acomode el día en que lo debes lanzar. A veces, obviamente, preparar el tema del día de hoy, como por ejemplo, el día de hoy, yo he preparado cómo hacer el podcast. Tú tienes que preparar el tema, hacer una pequeña escaleta, un pequeño resumen o el detalle de los puntos fuertes de lo que tú vas a hablar, que es lo que yo tengo acá. Aquí tengo justamente todos los puntos para que no se me olvide y no se me vaya de la mano cualquier, por más que uno pueda manejar y ser experto en el tema, el objetivo es que también lo podamos, que no nos olvidemos ningún tema para que podamos revisar justamente la escaleta. Para esto nos sirve la escaleta. En todo caso, una vez ya preparado, obviamente, yo tengo estructurado de la siguiente manera. La primera sería la introducción, es decir, el saludo, la bienvenida que se hace al inicio, haciendo una dedicatoria también, de pronto, si tú deseas, y llamando a la acción. Siempre es importante que el podcast, estamos viendo que es una estrategia de Inbound Marketing, a la larga puede servir como conexión, ¿no es cierto?, para que la gente sepa lo que tú haces, lo que tú ofreces. Por eso el llamado a la acción o el CTA que se llama, o el Call to Action, como tú quieras llamarlo. En todo caso, después de eso, vamos a ya desarrollar el tema, especificar ya los puntos, cómo vas a ir, ya hablar del tema en especial. Y esto obviamente debe ser único, auténtico. O, pues, si bien es cierto, puedes tomar en cuenta en relación a otras personas del sector o de otro sector, cómo lo hacen, puede ser una guía para ti, pero no hay mejor cosa que tú lo hagas de manera espontánea o única, porque estás poniendo incluso tu marca personal, si es que es el caso. En todo caso, y al final de esto va la despedida. Esto sería, en forma general, cómo organizamos la escaleta y los puntos a tratar dentro del podcast. Armado esto, que tú lo puedes hacer esto en Word, imprimirlo en papel, como lo tengo ahora, que se puede hacer de diferentes formas, o puedes estar al frente del computador y revisar todo el escaleta mientras estás grabando. Ahora lo estoy haciendo de manera diferente. Por lo general, lo hago al frente del computador y en el computador tengo el resumen, no hace falta imprimirlo, y ahí leo el detalle de todo lo que voy a ir hablando en el podcast, que es, como les decía, es una guía. No es cuestión de sentarse y leer lo que está ahí, sino que es más bien los puntos que te van a ayudar de guía para que no te olvides de nada y explicarlo y desarrollarlo, porque obviamente tú eres la persona experta o especialista en el tema que vas a hablar. Así que eso como en el tema del desarrollo de la escaleta, lo que debes tener como guía para poder hablar. Ahora, es importante también saber, me van a decir, y ahora, Cate, lo que necesitamos saber es con qué software, cómo lo grabas. Hay diferentes formas de hacerlo. En todo caso, yo lo hago con Audacity. Esto es un software open source, es decir, completamente gratuito, que te va a permitir editar los audios de buena forma. Incluso, bueno, lo importante de aquí es que tú, el audio que lo generes, ya vamos a ver cómo lo hacemos en Audacity, lo subas a tu sitio web y en tu sitio web va a estar un plugin. Hay varios plugins. Yo recomiendo el plugin, el plugin, perdón, de PowerPress, que este plugin te permite hacer el podcast, enlazarle y subirle a todas las plataformas, como yo les comento en el CTA acá. Puedes subirlo en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, que son las diferentes plataformas. Todo esto está hablado en las otras emisiones del podcast, estoy dejando las notas del programa para todos los suscriptores. Entonces, en todo caso, te permite, es muy flexible para acceder a todas las plataformas de Genera, el feed que se llama, que ese feed es donde se va alimentando, es un archivito que se va alimentando toda, todos los podcasts o todos los, en este caso, claro, los podcasts que tú vas adjuntando y automáticamente el feed de los diferentes podcasters te van tomando ese. Lo tienes que enlazar solo una vez. Entonces, en todo caso, esto daría para un curso. Me avisan, ya saben, en el formulario de contactarrecataman.com podemos revisar y hacer un curso de cómo hacer un podcasting. Si quieren, si lo necesitan, pues deben suscribirse y a los suscriptores también deben notificar que esos son los cursos que quisieran que yo realice y que ponga en la academia. Así que, bueno, hablando de hardware, pues necesitamos, como les decía, un computador donde puedes instalar el Audacity. Tranquilamente también, si es que de pronto no tienes el computador a la mano, podrías, si no, hacerlo con tu teléfono y grabarte la voz, que es una manera también que se puede hacer, grabar el audio y pues un micrófono, obviamente, para que se grabe la voz. Esto con el tema de hardware. Ahora, ¿cuál es el proceso de grabación? Si estás al frente del computador y lo que vas a hacer es a grabar directamente dentro de Audacity, Audacity te permite grabar el audio. Tienes que conectar, obviamente, los micrófonos al dispositivo, al computador y ahí comienzas a grabarte, tomando en cuenta toda la escaleta que habíamos hablado anteriormente. Y es importante también para las personas que decían, pues ahí se ve como bonito, incorporarle también una canción, un fondo musical, que tú podrías escogerlo también, a veces hemos hablado en los otros episodios del podcast, que hay lugares para conseguir música gratuita y obviamente no estar en problemas con derechos de autor, no debes tomar música que no es tuya, pero sí que hay lugares donde puedes conseguir música muy buena para hacer la intro y la otro de tu podcast con una música ambiental súper chévere. Ahí dejo las notas del programa, los enlaces a estos lugares donde tú puedes acceder a esta música. Y bueno, y bueno, y bueno, una vez ya dentro de Audacity lo que hacemos es importar, ya sea que si no te grabaste ahí mismo el audio, puedes importar el audio que hayas grabado de pronto en tu celular, lo subes a tu computador, lo importas y también importas obviamente la música de fondo y ahí haces una, un, ¿cómo se llama? Donde comprimes la música, no es donde comprimes, es donde dejas de hablar al inicio, no sé si ustedes se han fijado cuando yo hablo, Madres Emprendedoras, episodio tal, y me quedo un rato en silencio, ahí en ese momento suena un poco más la intro, la gente ya se va acostumbrando a ese intro, ah, ya sabe, asocia que esa música ya es el inicio de tu podcast y lo mismo al final se pone una música ya para finalizar. Esto lo hacen todos los programas, ¿no? En todo caso, bueno, después de hacerlo esto, lo que haces es exportar este nuevo archivo donde está tu voz y donde está la música que tú has adjuntado para el inicio y para el fin del podcast. En todo caso, ya guardas, guardas el proyecto como tal y de ahí lo que haces es exportarlo a MP3. Este archivito MP3 que se genera es el que te va a permitir subir a tu sitio web y qué es lo que tienes que hacer aquí, obviamente, subir. Y esto lo vimos también en el curso de cómo crear tu página web. También habíamos hablado cómo tú puedes subir y cómo puedes administrar no solo archivos de audio, sino archivos de video también, si es que es el caso, donde ahí vas a poder subir el MP3. Y, ah, ojo, esto que me estaba olvidando. También es importante que al momento que estés guardando tu MP3, guardes los metadatos o los datos meta. ¿Qué significa? Que cuando estás exportando te dice, bueno, dale el título. Entonces tienes que tener un título coherente. Todo esto, ojo, sirve para el SEO. El SEO, como ya habíamos hablado, es la manera orgánica de que te encuentren a través de Google. Y, pues, bueno, esto y un montón de técnicas más. Pero entonces es importante decirle a guardar en las descripciones del archivo el título, de qué trata, te pide la categoría, te pide la fecha, te pide la autora, ahí tienes que ponerte tú, y en fin, o bueno, si es que es una empresa, el nombre de la empresa, en fin. Esto es importantísimo guardar los datos meta dentro del archivo cuando estamos grabando. Habíamos pasado que ahora debemos subirlo, ¿no es cierto? Entonces, este podcast, el audio, el .mp3, tienes que subirlo a tu página dentro de WordPress. Y aquí actúa el plugin, el plugin, perdón, PowerPress, este plugin, lo que te permite es que tú en cada post, para eso tienes que crear un post, y las personas que ya me han visitado pueden ver que en mi blog, dentro de mi blog tengo al inicio el audio y después subo o enlazo el video que lo estamos viendo ahorita, que está en YouTube, para enlazarlo con el podcast. Esto te ayuda muchísimo para visibilidad porque tienes, por un lado, el audio que estás saliendo en todos los podcatches, como habíamos visto en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en diferentes lugares, y también tienes en video, yo lo hago así, se demora, ¿sí? Es una pasada, es un trabajo, pero pues es una estrategia de marketing muy válida, ¿sí? Así que, bueno, subido el audio, subes al post, y este post obviamente se genera un archivo, y dentro de WordPress se te genera una URL. Esta URL la pones en la parte de abajo de cada post. Al momento que instalas el plugin de PowerPress, obviamente tienes que configurar, y esto es un detalle un poco más, no es nada complicado, pero en todo caso, sí que te permite después enlazar, en cada post, enlazarle esa URL y subir el video, perdón, el audio. Entonces, una vez ya has subido el audio y has creado el post, lo publicas, y cuando ya está publicado el post, mientras no lo publiques, el audio puede estar ahí en tu página web, en tu WordPress, pero si no lo publicas, no pasa nada, el feed no lo recibe. Cuando lo publicas es cuando el feed se alimenta de ese nuevo podcast, y es que avisa, o todos los podcacheres están como rastreando ese feed, y automáticamente se enteran de que tú ya subiste un nuevo episodio, ¿no es cierto? En todo caso, y bueno, pues ahí ya lo tienes. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, dudas, comentarios, sugerencias. Gracias, este, ya con todo gusto, yo soy todo a oídos. El feed no es muy importante para mí, ¿qué les parecen los temas? Vayan planteando nuevos temas para el podcast. Pues aquí está su servidor, acá te mandan para sacar adelante e empoderar a todas las madres y emprendedores en general, ¿qué tal? Así que pueden contactarme en el formulario de contactar. Me había olvidado al inicio de comentarles que seguimos con estos valiosos premios que estamos sorteando el 30 de junio. Vamos a sortear en el Meetup de Madres que Aprenden a Emprender. Y esto, obviamente, son tres. El uno es una consultoría, una consulta online por una hora, valorada en 40 dólares. Una, una validaridad de negocio, que es lo que estamos también viendo en el curso, pero especializada para una persona son, al final tú puedes identificar en base a un análisis de mercado exhaustivo que está valorado por 500 dólares. Esto también te lo puedes ganar. Y en el otro es la consultoría online, son 15 sesiones especializadas para ayudarte a montar tu estrategia específica dependiendo de tu negocio, de tu nicho. Así que eso, nuevamente, invitarles a que visiten los cursos en dentro de katiaman.com. Estos cursos que lo que hacen es una formación continua en todos los ambientes, en todos los temas, perdón, emprendimiento, marketing, ventas, desequilibrio también que es importante, administración del tiempo, energía, todo lo demás. Así que, pues nada, dada esta invitación, nuevamente, darles las gracias por estar ahí escuchando y viendo el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast y en todos los podcasters que ustedes se puedan imaginar. Tuenín también funciona, en YouTube también por seguirme, ahorita que estamos en este Facebook Live, que espero que les guste, déjenme en sus comentarios a ver cómo les ha parecido a sacar el podcast a través de Instagram, me van contando. En todo caso, pues hasta aquí, hasta aquí el programa, me despido deseándoles un lindo, un lindo martes, estamos a la mitad de la semana, es importante ponerle energía, ganas, ñeque y continuar con nuestros proyectos, con nuestros emprendimientos. Así que les mando un fuerte abrazo y chao.